Buenas cabros Aquí está perdiendo a jugar y voy a hacer un freestyle aquí no hay escrito ahí para poder improvisar, para ayudar a los viejos tiempos con un PC Y ojalá les guste, puedan compartirlo, darle sus like, suscribirse, que el 2020 el mío lo va a romper, yo prometo Y a veces tengo pensamientos sobre los tiempos de antes Me acuerdo del momento cuando jugaba en el parque Tengo pensamientos fríos pero también de alegría Este rap es solo mío y no es hipocresía A veces canto sobre mi vida cuando era deportiva o un poco suicida pero no tenía la iniciativa Pensaba que antes en la vida no había salida Una vez te voy a contar lo que hice Le hice unas cicatrices pero después que no las quise Con el tiempo fui pensando en la mierda que hice pero me arrepiento tanto Puta, se me olvidó como quería terminar Pero espero que tú no lo vayas a agotear Por favor, no te importes Así que no lo vayas a agotear Así que no lo vayas a agotar Así que no lo vayas a agotar